Música Música Bueno, hoy hemos decidido lanzar una campaña brigada por la vida, no al cáncer femenino Se debe básicamente a que nos hemos zambullido en las cifras de mortalidad en nuestra Secretaría de Salud Y hemos encontrado que en los dos últimos años hemos registrado 49 muertes por causa de cáncer de cervis Y 135 muertes por cáncer de mama Realmente a mí me sorprendieron mucho estas cifras Y tomamos la decisión de lanzar esta campaña no al cáncer femenino En primer lugar una estrategia de salir a buscar a nuestras mujeres A los diferentes sitios de la ciudad, al área rural, a los barrios con menor condición socioeconómica Para entregarles la oportunidad de prevenir y por supuesto autoestima en materia de la prevención De estos dos cánceres imperceptibles que hoy son una causa de muerte muy importante Vamos a crear un equipo interdisciplinario, una unidad móvil en aras de que podamos atender con equipos portátiles La mayor cantidad de mujeres posibles y no esperar a que nos lleguen a nuestros centros hospitalarios Sino al contrario salir a buscarlas ¿Qué quiere decir que esta campaña va a ser más que todo de prevención? De prevención por supuesto, yo pienso que es una estrategia que va a contrapelo de las demás campañas Donde tradicionalmente se mitiga las personas que ya se les ha diagnosticado el cáncer Aquí lo que vamos a hacer es prevenir, a culturizar y a enseñarle a las mujeres de Manizales Que con una cultura preventiva podemos evitar este índice tan alto de morbilidad Que hoy tenemos por causa del cáncer ¿Cuáles son las entidades que usted ha indicado a participar de esta brigada? Bueno, básicamente la Secretaría de Salud del municipio El ente territorial que tiene que ver en esta materia en el orden departamental Como es la territorial de salud del departamento Y vamos a financiar toda esta campaña con los recursos del Sistema General de Participaciones Que el Gobierno Nacional transfiere a la Secretaría del Municipio ¿Cuáles serían recursos necesarios para el presupuesto para realizar esta campaña? Bueno, vamos a tener inicialmente Hemos concebido una partida de 500 millones de pesos en el presupuesto municipal del próximo año Para iniciar esta maravillosa campaña María del Pilar Arango, ginecostetra Yo soy egresada en la Universidad de Caldas Soy docente en la Universidad de Manizales desde hace 15 años Allí pues empecé con el departamento de ginecostetricia Y también soy especialista en educación sexual Y estoy aspirando pues al grado epidemiólogo Cuéntenos un poco la importancia digamos de esta brigada De este encuentro que tienen Y obviamente a futuro por qué lo están haciendo Bueno, la verdad es que En Manizales tenemos una estadística de cáncer que aumenta Tenemos en el último año, en el año 2018 Se han registrado muchísimos más casos de cáncer de cuello uterino que de mama O muchos más casos de cáncer de cuello uterino que de mama Y eso pues ya no era lo que venía ocurriendo Eso nos hace sentir muy tristes Porque en realidad que el cáncer de cuello uterino Se ha considerado una patología prevenible Entonces con esta campaña se pretende Toda una fuerza grande Para conseguir ir pues a hacer atención primaria en salud Con el fin de llevar educación a la comunidad Que la comunidad llegue a tener pues hábitos de vida saludables Autocuidado, que haya pues un buen registro de la información Que nos ayude pues a cada vez a mejorar la calidad de la atención Y que las mujeres logren tener su diagnóstico temprano Y sus tratamientos oportunos De parte del candidato por de la mesa ¿Cuál es el compromiso que se adquiere con la mujer? Pues él está haciendo la campaña de la brigada por la vida Y no al cáncer femenino ¿Cuál es, digamos tenemos cifras en este momento De cáncer en mujeres, de atención en Caldas, en Manizales? En Manizales, sí, mira Por cáncer de mama en el año 2018 Se registraron 79 nuevos casos Y 98 nuevos casos por cáncer de cuello uterino Esta pues es una estadística que nos informa la Secretaría de Salud ¿Cuál es la principal recomendación que se le puede hacer a las mujeres en estos casos? La principal recomendación es pues que las mujeres estén al tanto de sus exámenes o pruebas de tamizaje Y que estén al tanto de la consulta ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!